La hibernación es la capacidad que tienen algunos animales para echarse a dormir a pierna suelta y evitar condiciones climáticas extremadamente frías. Hoy los científicos se plantean si podemos extrapolar esa técnica a los seres humanos. Su objetivo sería poder llevar al letargo a los astronautas con el fin de poder abaratar el alto precio de los viajes espaciales. De esta forma, además, la nave se liberaría del peso que supone la alimentación en el viaje. Este profundo sueño reduciría las funciones metabólicas de los viajeros espaciales gracias a procedimientos médicos y asistentes. Por ejemplo, viajar a Marte sería un recorrido de 180 días, por lo que sumir en el letargo a los astronautas sería una idea llena de ventajas. Hasta ahora, el máximo que se ha tenido un ser humano hibernando ha sido una semana, pero eso no indica que no se puede hacer durante más tiempo. La NASA ha contratado a la empresa Spaceworks para este proyecto. Según explica la compañía, esta técnica ya se utiliza en pacientes de traumatología que están en cuidados intensivos y, según indican, da muy buenos resultados.